Empezamos a hablar de otro tema, en este caso en América, y lo que está sucediendo con una vallense que está en Chile. Estamos hablando de Gabriela Cuello, que está en Concepción y que tiene una situación muy particular. ¿Por qué? Porque ha viajado a Chile, mejor dicho, por una situación con sus hijos, y ahora empieza a preocupar la situación por el cierre de fronteras. Gabriela, te agradecemos tu tiempo, gracias por estar allí. Preguntarte, bueno, particularmente la situación personal que estás atravesando. Hola, buenos días. Les agradezco porque siempre están ahí, al pie del cañón, cada vez que necesitamos. Bueno, la mayoría ya nos conoce. Venimos a Chile a rehabilitar a los GEME, tienen parálisis cerebral. Viajé con ellos, tienen 8 años, y con Agustina, mi hija de 15. El día martes, en el instituto, nos pidieron si podíamos volver a Argentina, porque la situación se estaba agravando. La verdad que busqué por todos los medios volver, me comuniqué con el consulado, con la embajada. Desde Bahía Blanca me avisaban que iban a haber vuelos. Busqué la forma, los vuelos son para la gente que tenía pasaje en vuelo. La situación económica mía no me permite hacer el viaje en vuelo, entonces lo hago a través de colectivos. Quedaron en confirmarnos para la semana que viene, en el caso que sí podríamos regresar. Quiero agradecer a la gente de acá, donde no estamos parando, que estamos excelentes contenidos, pero bueno, la situación empeora cada día, y es difícil estar lejos de la familia, lejos de mis otros hijos, y ver como que, no sé, todo se agrada, y estamos tan lejos del cierre de fronteras, un montón de preocupaciones. Se vive difícil. Gabriela, ¿cuál es la situación de ahora en Chile? Digo, ¿cómo están viviendo esto? ¿Todavía entraron o no entraron en cuarentena? ¿Cómo se está viviendo por la calle esto? En realidad se declaró catástrofe. No anda casi nada de gente en lo que es la calle. Los supermercados, uno va y las góndolas, si bien hay mercadería, pero en parte están vacías. Hace tiempo ya que no se consigue alcohol en gel, que no se consiguen mascarillas, barbijo. La gente fabrica, los hospitales, las mismas enfermeras fabrican. Hay 537 casos, hoy anunciaron 103 casos nuevos, 7 personas con respiradores, y bueno, el miedo crece, estamos lejos de nuestro lugar, nada, es difícil. Me imagino que si todos estamos tomando algunas medidas o ciertas medidas de precaución, imagino que con la situación que estás viviendo con los gemelos, debe ser aún más extrema para vos como madre y sobre todo para ellos. Sí, tal cual. Si bien desde el instituto hasta el día martes fuimos a las terapias, el mismo instituto se ocupa de llevarnos y trearnos, pero bueno, los mismos kinesiólogos, por resguardar la salud de los nenes y nuestra, nos pidieron que ya no asistamos y que busquemos la manera de poder volver. El mismo día martes salió el último colectivo hacia la Argentina, pero ya no había lugar. ¿Cuándo deberías volver con los gemelos a la ciudad de Bahía Blanca? ¿Cuándo sería la fecha que tenías para poder salir? Y más ahora, si se ha acelerado todo, para que te quieras volver lo antes posible, en lo inmediato, para poder estar aquí en tu casa. Nosotros teníamos fecha de rehabilitación hasta el día primero de abril, y el día 2 de abril teníamos pasajes de vuelta. Ya no estamos haciendo terapias, o sea que si en este momento me dicen pueden volver, ya estaríamos volviendo. No hemos conseguido la forma de volver. ¿Cuánto tiempo esperaste esta situación para ir hasta Chile, para poder empezar con esta rehabilitación, con esta recuperación de los nenes? Imagino que has tenido que reunir una cierta cantidad de dinero para poder estar en Chile, y que hoy te atraviese este momento, inesperado por cierto para todo el mundo, que te toque estar en esa casa, que también te están atendiendo, pero que en realidad no estás haciendo lo que fuiste a hacer a Chile, si uno lo ve de esa manera. Exactamente, se vive como una pesadilla. Teníamos fecha de ingreso para la rehabilitación, los primeros días de... Pero bueno, Nahuel, uno de los gemelos, hizo un apéndice el 27 de diciembre, en Bahía Blanca, lo tuvieron que operar de urgencia, por lo que cancelamos, y en el instituto nos reprogramaron la atención de los nenes, que es de un mes, y nos vinimos los primeros días de marzo. Te pregunto por si surgiera la posibilidad de que pudiesen volver a Bahía Blanca, por algún medio, porque alguien los ha escuchado, porque alguien ha visto esta situación dramática que viven allí en Chile, ¿cómo sería su vida aquí en Bahía Blanca? Digo, más allá de entrar en cuarentena por venir de un país del extranjero, ¿cómo sería para los gemelos, sobre todo para los mellizos, estar viviendo aquí en Bahía Blanca, sin haber hecho ese tratamiento que tanto necesitaban? Y en realidad, lo de ellos necesitan quinesiología intensiva, pero acá cuentan con un aparato que se llama Locomás, que estira los tendones, no lo pudimos realizar, o sea, por prevención y precaución de todos, yo decidí personalmente ya no asistir al instituto, desde ya que los quinesiólogos también me lo habían dicho, pero en todo caso, si queríamos seguir yendo, podíamos, era una decisión mía como mamá, uno prefiere prevenir estas cosas que no son pavadas, ojalá que la gente tome conciencia, y bueno, nada, será más difícil el andar para ellos, pero bueno, la seguridad de tener vida, de que no afecte a su salud en otro riesgo. Gabriela, ¿hoy tenés miedo? Vivís en una situación en la cual por ahora Chile capaz no tiene la cantidad de casos que tiene la Argentina, pero digo, es un lugar de riesgo, ¿tenés el temor de que aún no puedas volver a la Argentina por un tiempo, que tengas que mantenerte allí, que tengas que buscar fondos de alguna manera para poder sobrevivir allí en Chile? Sí, totalmente, obviamente que sí, cuento con dinero argentino en mano, pero las casas de cambio el día martes ya estaban cerradas, nada, se hace difícil, se hace difícil, y por primera vez sí siento mucho miedo. Bueno, Gabriela, la verdad que tus lágrimas no llegan, porque es una situación dramática, porque querés estar de vuelta en tu ciudad, porque querés cuidar a tus hijos, porque de alguna manera fuiste a un lugar tratando de que algo mejore en la salud de ellos, no lo pudiste conseguir por esta situación del coronavirus, y ojalá que todo empiece a mejorar, que alguien pueda escuchar este reclamo que tenés, y que pueda hacer que vuelvas a la ciudad, aunque estés en cuarentena, pero por lo menos estás cerca de los suyos, de los tuyos, y teniendo en cuenta esta situación, que de alguna manera los mellizos puedan empezar a tener la situación que ellos merecen, la recuperación y la rehabilitación que ellos merecen. Gracias por tu tiempo, y ojalá que en poco tiempo estemos hablando desde Bahía Blanca ya con otra situación. Muchas gracias, y bueno, a la gente que se concientice y que queden en sus casas. Nosotros si podemos volver, así vamos a hacerlo también. Gracias.